Queremos hablar con vos con respecto al tema de la vacunación en las farmacias. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué le podés comentar a la gente? Bueno, mirá, la vacunación comenzó oficialmente en el día de ayer. La Ministra de Salud, a través de la Directora de Farmacología, ayer dieron comienzo al programa de vacunación COVID en farmacias para mayores de 50 años. En una primera etapa van a ser pocas farmacias por un tema de organización interna y de distribución. Y bueno, después se van a ir agregando muchas farmacias que voluntariamente se han inscrito para poder vacunar, para poder dar este servicio en forma gratuita. Así que bueno, esperamos tener un resultado solidario con la población con este tema. Bien, en el Departamento de San Martín, ¿farmacias ya están anotadas? ¿Han comenzado con esta implementación? Ya anotaron varias. En una primera etapa van a ser cuatro. Después, supuestamente, porque esto lo determinó el Ministerio de Salud, no lo hemos determinado desde las instituciones farmacéuticas. En segunda etapa se sumarán otras. La idea es descongestionar un poco también, sobre todo los mayores de 50, las largas colas que hoy se presentan en distintos lugares de centros de vacunación. Entonces, bueno, se van a ir paulatinamente aceitando todos los procesos. Bien. ¿Y cuáles son los requisitos o cómo debe hacer la gente para acceder a esta vacunación? Bueno, lo primero es haber tenido mínimamente la primera dosis. La vacuna que posee la farmacia, la AstraZeneca, que sirve como segunda dosis de refuerzo también, que tiene una conservación entre 2 y 8 grados, entonces es muy fácil conservar para la farmacia. Pero la farmacia y el farmacéutico van a tener que hacer una inscripción previa porque una vez que se empieza el frasco multidosis de vacunas, se tienen que usar las 10 dosis. Entonces, para que eso suceda, tienen que haber 10 personas que se tienen que aplicar la vacuna. No podés empezar a usar el frasco multidosis que no tenés las 10 personas que le vas a aplicar. Entonces, lo más conveniente y que recomendamos es que hagan una inscripción previa y sí tener a las personas que se van a aplicar la vacuna al otro día, una vez que tengan la cantidad de personas adecuadas. Bien. Mario, aprovechando el diálogo con usted, ¿qué pasa con los autotests? ¿Ya están en circulación? ¿Qué novedades hay con respecto a eso? El autotest llega a la provincia aproximadamente el fin de semana, entre jueves, viernes y sábado. Entre jueves, viernes y sábado llega el autotest a la provincia y, bueno, ahí se va a distribuir racionalmente por las farmacias. Quiero aclarar que la primera cantidad de autotests que van a llegar van a ser pocos debido a que se ha distribuido proporcionalmente en todo el país de acuerdo a la densidad poblacional. Bien. ¿Cualquier persona puede acceder a esto? Cualquier persona que pueda dejar los datos en la farmacia porque hay que hacer un relevamiento de datos, hay que informar al FIS, hay una serie de situaciones que hay que hacer una prestabilidad del autotest. Perfecto. ¿Dónde puede tomar información la gente? La gente, ¿dónde puede tomar información con respecto a ese tema que se acerca a la farmacia? No, en la misma farmacia, en la misma farmacia. Se acerca a su farmacia de confianza, la farmacia lo va a informar correctamente cómo realizar el autotest, qué farmacia lo puede vacunar si tiene más de 50 años y no tiene la tercera dosis colocada o aplicada. Si ha tenido COVID tiene que esperar 90 días para la tercera dosis y una serie de datos que tiene que estar muy bien registrado. Siempre informarse por medios oficiales, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí.